El IFAI y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, firmaron un convenio general de colaboración para llevar el conocimiento del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales a la población mexicana hablante de lenguas indígenas. Con este acuerdo, suscrito por la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peshart, y el director general del INALI, Javier López Sánchez, las instituciones se comprometen a implementar estrategias que promuevan la igualdad de condiciones para el ejercicio de dichos derechos y desarrollar mecanismos para atender solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales, formuladas en alguna variante de lengua indígena. Peshart destacó que uno de los grandes y constantes retos para promover el derecho de acceso a la información es llegar a públicos tradicionalmente marginados. Si bien es un derecho cuyo ejercicio debe de reportar importantes beneficios a las personas y a los grupos, su conocimiento y apropiación son procesos culturales lentos y por lo tanto requieren efectivamente de una perseverancia en cuanto a darlos a conocer, promoverlos para que efectivamente puedan ejercerse. La comisionada Peshart también indicó que se ha empezado a trabajar en el diseño y distribución de carteles en distintas lenguas indígenas que hablan sobre los derechos fundamentales, de acceso a la información pública, de protección de datos personales, de acceso a la justicia, a no ser discriminados y, por supuesto, el derecho a votar y ser votados, entre otros. En su intervención, el director general del INALI señaló que después de los avances que en materia legal se ha dado a favor de los pueblos y lenguas indígenas, aún existe discriminación y una especie de estigmatización. En el presidium también estuvo presente Reina Alvarado, invitada de honor a la firma de este convenio e intérprete y traductora del Náhuatl de la Huasteca.